Si me estresó están tus besos Si veo que estoy tanto en silencio Si me tropiezo caigo en tus manos Si me congelo nos abrazamos Y de nuevo reo y leo Nuestro diario de morfeo Tan perfecto que no lo creo Será solo un sueño, será verdadero Majar de delicias con tus caricias Ecos en mi cuarto de tus sonrisas Que brindan prisa Se fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esta sonrisa ataviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Con el espacio mi vida Desde que llegaste cambiaste Todas mis heridas tu curaste Me amaste, amarraste un brazo Vuelo de tu brazo Siempre para arriba por la fuerza de un abrazo Soy un astronauta, un arqueta, una flauta Sigo yo cantando en la luna serenata Mirada que me mata Ternuda que arrebata La voz que me delata Sigue melodía por la noche, por el día Sigue una alegría por tenerte compañía Como siempre, sigues tan presente Deja que mi boca vellas frases te recete Tú mi rosa preciosa Con voz de una diosa Maravillosa canción amorosa Te traje para ti, solo para ti Ven aquí, junto a mí Sabes que te quiero para ser tu mi frente Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Mentiría si diría que podré con la agonía Desperderte algún día No sabía lo que yo haría Me ganaba cobardía Todo el día bebería Con mi vida acabaría Faltaría solo al día Yo no tengo melodía Porque tú eres mi alegría Que será por siempre mía Porque tú me la debía Y ya tarde o temprano Sé que me la dejaría Sé que me regalaría La mujer hoy de mi vida Tu defenso me deja Si tú te alejas Sin tu presencia Sin tu belleza Noche traviesa y quizá mi paciencia Provoca llenarte de besos completa Ya he terminado con cinco libretas Pero mi verso aún no se completa Será por eso que la letra no pesa Será tu presencia que lo van y pesa Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Jiri You know how much I love a big girl Or a bad monkey You are the only one You're my girl Be the best Quest Diddy Cole Ha 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 Gracias.